Todo luce tan triste, tan oscuro, tan vacío desde que ya no estás aquí Un recuerdo ese día, juro que siento como si el peor día de mi vida se repitiera a diario Como si fuera ayer la última vez que te vi Duelo saber que ya nunca más volveremos a estar juntos Pasar los caminos que recorrimos me hace recordarte Se terminó la felicidad que ni provocabas, con tus bromas, tus juegos, hasta con las pilas que teníamos Aunque sabes algo, sigo creyendo que algún día será justicia por lo que te hicieron Te extraño hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!